Hoy voy a compartir algo muy especial porque tiene que ver con el tiempo en el que estamos viviendo y debido a que la venida del Señor es inminente, tenemos que aprovechar el tiempo y de eso se trata el consejo de hoy de aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Y dónde lo dice eso? Lo dice en la Biblia acá en Efesios capítulo 5 verso 16 dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay una versión que me gusta mucho como lo dice y es palabra de Dios para todos. Dice en el 15 5 15 de Efesios dice por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien porque estamos en una época llena de maldad. Padre en el nombre de Jesús estoy en tu presencia agradecido por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra y poder llevar un mensaje de salvación a las naciones. El día de ayer compartí acerca de lo que Jesús mi salvador dijo que es necesario que el evangelio se predique en todas las naciones y es lo que estoy haciendo en este momento. Predicando condenado la palabra porque sé que la venida de Cristo está a la puerta. Muchas gracias buen Dios por esta oportunidad bendice a los oyentes te pido padre que sea un día de salvación un día de reconciliación contigo por medio de Jesucristo. Muchas gracias padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno cuando le decía que debemos de mirar como como debemos de conducirnos con diligencia dice Efesios con diligencia. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa muy difícil y tenemos que aprovechar entonces el consejo de hoy es hacer las cosas correctas de la manera correcta hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer en este momento en el que estamos viviendo en donde estamos y con las cosas que tenemos. Pero para eso se necesita permanecer en la palabra de Dios permanecer en Cristo para poder hacer las cosas de la mejor manera se necesita vivir conectado con Dios. Cuando Jesús habla de la vid verdadera en Juan capítulo 15 verso 1 dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Dice todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado esto lo está diciendo Jesús permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo si no permanecerá. Permanece en la vid así tampoco nosotros si no permanece en mí yo soy la vid verdadera vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer separados de Dios todo lo que hacemos nos sale mal por eso es importante venir a él como la misma palabra invita a venir a él todos los que estáis cargados trabajados y él quiere hacernos descansar el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden así será para todo aquel que deja de permanecer en el Señor. Todo lo que el Padre me da dijo Jesús y este es el llamamiento que yo le quiero hacer porque Dios de tal manera amó al mundo dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces Jesús dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera independientemente de la circunstancia pecaminosa en la que usted está viviendo. Si usted viene humillado, arrepentido, pidiendo perdón, reconociendo que Jesús es el único y suficiente Salvador, usted viene de ahora en adelante a ser conectado con Dios, a estar conectado a esa vid verdadera. Porque eres porque eres porque he descendido, dice Jesús del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre, el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Cuando una persona tiene convicción de que ha recibido a Jesús como su Salvador, debe de saber perfectamente bien que habrá resurrección en el día postrero y para vida eterna. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús, que de todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Amado amigo, si usted todavía no está seguro de tener esa gran oportunidad de recibir salvación, pues este es su día. Ya para nosotros el consejo se nos dio como creyentes que debemos de permanecer para dar fruto. Ahora usted necesita venir al Señor humillado, arrepentido de sus pecados. Dios reconozca que usted está destituido de la presencia de Dios, pero si usted hoy reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y que murió y resucitó para darle vida, usted viene a convertirse en nueva criatura. ¿Y qué dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando usted viene a Cristo, su pasado ya no cuenta. Lo que cuenta es el presente y de aquí para adelante. Usted tomará una nueva vida conectado con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y ahora el Espíritu Santo lo ayudará a cambiar. Poco a poco usted notará que en usted se está efectuando un cambio de vida, donde ya usted se siente cómodo, se siente satisfecho de haber encontrado el camino, la verdad y la vida, el cual lo conduce al Padre. Yo le quiero dejar con ese pensamiento a todos aquellos que ya somos creyentes, el consejo de nosotros es permanecer en el Señor haciendo las cosas correctas de la manera correcta, hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Y qué nos ha llamado a hacer? Es anunciar su palabra, anunciar este evangelio, a decirle a la gente que debemos de acudir al oportuno socorro, a la salvación. ¿Y cuándo debemos de hacerlo? En este momento. ¿Y cómo debemos de hacerlo? De la mejor manera y con las cosas, con los recursos que Dios nos ha dado. Nosotros podemos ser instrumentos de mucha bendición. Yo agradezco a las personas que hacen posible que este ministerio se siga llevando a cabo, de anunciar la palabra. Gracias por sus aportaciones, gracias por su ofrenda. Yo sé que hay muchos que Dios nos va a bendecir de la mejor manera porque sabe que lo que Dios le agrada es cuando lo que hacemos, lo hacemos de la manera correcta. Y qué mejor que lo hagamos con alegría, con sencillez en el corazón, así como aquellas personas que se congregaban, que por primera vez se les dijo cristianos seguidores de Jesucristo por su conducta. Entonces, si nosotros aprovechamos bien el tiempo, esto quiere decir que si hacemos las cosas aprovechando el tiempo, serán de la manera correcta y de la manera que a Dios le agrada. Así es que yo quiero despedirme para pedirle a Dios por usted, para que Dios los fortalezca en este tiempo difícil. ¿Por qué hay que aprovechar el tiempo, dice la palabra? Ahora, porque los días son malos, son muy malos los días. El tiempo que estamos viviendo es malo, aquí lo dice la palabra. Lo dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre, en el nombre de Jesús, estoy convencido que estamos en ese tiempo donde la maldad se ha multiplicado, pero tu gracia y tu amor sigue vigente para alcanzar a la humanidad que está perdida en el pecado. Te pido, Padre, que lleves salvación a aquellas personas que necesitan. Hay muchas personas que quieren salir de la condición en la que están, pero no pueden porque no han entendido que lo primero es reconocer que por nuestros propios medios no tenemos acceso a tu presencia, al menos que humillados y arrepentidos. Entonces, sí, tenemos acceso al trono de tu gracia. Y qué mejor, reconociendo a Jesús como el único y suficiente Salvador. Si en este medio hoy se encuentran personas escuchando esta transmisión, tienen un problema de enfermedad, Padre, yo sé que tú puedes sanar. Te conozco como un Dios que sana, un Dios que da oportunidad al que está desalentado, desanimado. Tú le puedes reanimar a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo. Tú puedes convencer a aquel que está en pecado, aquel que se ha desanimado. Padre, ponle otra vez ese coraje de volver al camino correcto del que se han desviado. Padre, te doy gracias infinitamente por cada suscriptor, por cada persona que está poniendo un me gusta ahí, cada persona que comparte la transmisión con otros, que tú les puedas bendecir de una manera especial. Yo sé, Padre, que tú me has dado este privilegio de pregonar tu palabra. Y como tú eres el que me das los medios y las facilidades para hacerlo, lo quiero hacer con deleite porque sé que tú a eso me has llamado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un mensaje bastante corto, pero que es de mucha bendición si usted toma en cuenta cada una de estas palabras que Dios le ha enviado a su corazón para que medite en ellas. Saludos, que Dios les bendiga, les prospere en todo. Y si usted es una persona de los que por primera vez ve este canal, pues le invito a que se suscriba y que comparta con otros este canal porque aquí estaré anunciando siempre las virtudes de Aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Gracias!